Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre despertaste que tal voy a pensar así